¿Sabías que el más del 30% de los vídeos que se ven en YouTube la gente los ve con subtítulos? Ven, te voy a enseñar cómo poner subtítulos en tu canal de Twitch usando OBS Studio. Quédate. Lo primero que haremos es asegurar que tenemos el OBS Studio cerrado antes de hacer la instalación del plugin para que se instale de forma correcta. Para ello nos iremos a esta página, os dejaré el link en la descripción, en donde podremos descargar el plugin con el que OBS nos implementará los subtítulos dentro de nuestro canal de Twitch. Para ello simplemente iremos a este botoncito, le damos en clic a ir a descarga y tendremos que descargarnos el archivo según nuestro sistema operativo, en mi caso, Windows. Hacemos clic y se nos va a ir a nuestra carpeta de descargas. Abrimos el archivo correspondiente y nos va a venir esta carpetita que son los plugins que tenemos que implementar. Si hacemos doble clic nos va a aparecer la carpeta que se llama OBS Plugins, que es la carpeta que tendremos que arrastrar y copiar dentro de archivos de programa donde tengamos instalado el OBS. En mi caso, y de forma habitual, suele estar en C, archivos de programa, OBS Studio. Si hacemos clic vais a ver que aparecen varias carpetas, entre ellas una que se llama OBS Plugins. Lo único que tendremos que hacer es arrastrar la carpeta que nos hemos descargado a la ubicación de nuestro OBS en nuestro disco C. Yo no lo voy a hacer, ya lo tengo realizado, simplemente es reemplazar esos archivos, os va a pedir permisos de administrador, es darle a continuar. Yo en mi caso, como os digo, no lo voy a hacer. Una vez lo tengáis instalado, veréis que os va a aparecer esta nueva ventanita que se llama Captions en vuestro OBS y habrá que configurarla para ello. Es tan sencillo como darle a la tuerquecita si os va a abrir un menú y aquí vais a ver que dispone de diferentes opciones. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos va a hacer reconocimiento de voz. De acuerdo, funciona por Google Voice, nos lo dije antes. Aquí tendremos que escoger la fuente de voz con la que queremos trabajar. En mi caso, el micrófono, pero podéis poner cualquier fuente multimedia o micrófono que queráis. El resto de opciones sería la siguiente, el idioma, muy importante que escojáis vuestro idioma. El resto de opciones que tenemos aquí abajo no las vamos a tocar, lo vamos a dejar al cual. Estas siguientes opciones son para que salve nuestras transcripciones, de acuerdo, de los streams, las grabaciones o cualquiera. Con esa otra función podemos filtrar aquellas palabras que no reconozca Google Voice y queramos nosotros transcribir. Una vez que tenemos todo esto bien configurado, le damos a guardar y ya tendríamos en un principio los subtítulos configurados para nuestro stream. La forma que tenemos de probar que funcionan aquí es vuelta a la tuerquecita y donde vemos Show Preview vamos a ver efectivamente que está subtitulando las palabras que os estoy diciendo. Si lo hemos configurado de forma correcta, nos aparecerán los subtítulos en nuestro stream como podemos ver en esta grabación que tengo yo de hace unos días. En ella vais a ver que vuestros streams van a aparecer subtitulados. Para ello tendréis que iros a esta opción, activar los subtítulos, activado o desactivado. También existe la opción de configurar dentro de configuración, aparte de venir unos preajustes establecidos, dentro de estas opciones podemos configurar tanto la fuente como el tamaño, como el color, la alineación, posición, etc. Incluso puedes aplicar efectos como diferentes fondos que sean más llamativos. Esto lo configura cada usuario que ve el stream a su gusto. Pues así de sencillo es implementar los subtítulos en tu canal de feed. Sígueme para más tips y para más ayudas entre streamas pequeños. Un besote. ¡Gracias!